para comentar el testimonio de la viuda del ex policía asesinado en la victoria y es que como se recuerda el primo de la víctima es el principal sospechoso de ser el autor de este crimen se enfrentaron por el amor de esta mujer que hoy rompe su silencio tarde temprano van a caer a las autoridades igual que hacen que hagan bien su trabajo en exclusiva para ATV Noticias testimonio de Jocelyn Fernández Sánchez pareja del ex policía José Yosimar Moreno Valdivia quien era amenazado de muerte a diario su propio primo Miguel Ángel Núñez Moreno Miguel Ángel es el que manda el audio amenazando y el que le disparaba es Luis Andrés ahí es clarísima se ve su cara clara se paran por todos lados, se paran con gente que es delincuente se extorsionan, se paran y se están metidos por aquí y por allá los celos de Miguel Ángel Núñez habrían iniciado tras enterarse Luis Andrés Fernández, su expareja, esperaba un hijo de su primo yo no converso hace un montón de tiempo yo no sé ni los he visto en la calle ni nada desde que han salido de prisión no los he visto pero quienes son Miguel Ángel Núñez Moreno y su hermano Luis Andrés Núñez Moreno los acusaron de homicidio que hubo hace tres años de la pólvora, que mataron a tres personas se recuerda en imágenes, el primero de enero del 2014 los hermanos Núñez Moreno fueron acusados de acribillar al uso Alberto Cuellar Martel y Erika Trujillo Herrera tenemos certeza de que uno de ellos está en su casa pero como no tienen una orden no se puede entrar el ex policía fue enterrado en el cementerio Santa Rosa de la policía que lo amo mucho y que voy a cuidar a su hijo de acuerdo a la ley de flagrancia a la policía le quedan menos de 24 horas para poder detener a los principales sospechosos y... y...